Al tiro de lo que miro, homi, tú no sabes todo lo que ha pasado Andamos sobre lo movido queriéndolo todo bien atascado Caminando por la avenida, los bolsillos traigo recién rellenados Los parties de por estos rumbos juegan con puercos Van adentrán, yo, un gato cazó, yo, un gato cazó, yo En busca del deseado queso que dicen que existe pero estoy olvidado Me ven y dicen guau, yo ando polao, super polao Siempre forever, vamos satisados, hay varias cosas que ya he manejado Busco estar de ese lado, make money con el micro encerrado Esa shorty me tiene tomamareao, me mantengo mimao Y tumbao here, ando por recién no me puede encontrar Aunque me puede ver, me la paso en el mar Lo sabe el pana, tamo acá, con medicina agrícola Si pregunta yo soy de acá, siempre fly no voy a aterrizar Quiero verde pa' fumar, en un cerro en Bogotá I got the drift pa' salir de aquí, de lejos se siente el key de kings Nadie lo miró así pero yo sí, I need the peace, I need the peace Las cazuelas se venden aquí, altas montañas derrochando shit Dejándolo todo por verlo así, melón en el lente, what do you see Lo bueno no es free, lo bueno no es free La mierda adictiva como fumar creep Terraza al camino, al destino escupí No miro la hora de ahora partir Son un martirio esas metas Todo con tal de no vender metal Ando atascado de toda esa yeka No, vive eso no mienta Crecer entre toda esa meta No me oxide, vino era de metal Pa' tener vida hay que pagar renta Y hago H el día en que exploten ventas Quiero la nata aunque pese en jeta Mucho estrés que no aguanta el feca Mucho roteo pa' esa manteca Escucha esta mierda y es impecable Quiero yeka, tiro un whap Tengo a Yusuf en el hack Vida paga en el hack, traigan más rosas, tracks Quiero yeka, tiro un whap Tengo a Yusuf en el hack Vida paga en el hack, traigan más rosas, tracks Yusuf poniéndole el boom, boom 16 music Yeah Chica Chica Chica